Hola emprendedores, bienvenidos a esta quinta lección de mi curso gratis Cómo crear una tienda online paso a paso generando markup desde el minuto uno En esta lección te enseñaré cómo instalar WordPress desde el cPanel de SiteGround También te daré varios consejos en el proceso de instalación de WordPress para que empieces desde el minuto uno comprendiendo un poquito sobre SEO Antes de empezar me gustaría agradecer de todo corazón de verdad a todas las personas que me están regalando un like en cada una de las lecciones que estoy subiendo Si esto sigue así, seguiré invirtiendo mi tiempo y dejándome la piel para ayudarte con muchas más lecciones Te recomiendo que me sigas en Instagram, allí comparto muchos consejos sobre Amazon Afiliado, SEO y algo de humor también Te recuerdo que estoy estructurando el curso en Pozonti.com En esta página pondré información ampliada e iré actualizando las lecciones que se vayan quedando obsoletas en el curso Así que te animo a que te registres allí Pero ojo, recuerda que no soy hipócrita Si te registras en mi página, te enviaré como mínimo una vez al mes correos con información extra del curso Pero también publicidad y servicios de mi academia Te lo digo porque no me gusta tratarte como ganado digital Para mí siempre serás una persona Y como tal, me gusta ser sincero explicándote por qué te pido que te registres No soy como los gurús que te envían para crear públicos segmentados y reventarte luego a publicidad Eso jamás conmigo Obviamente tú también ganarás, es decir, esto será un win-win Tú me das, yo te doy Chicos y chicas, sin más preámbulos, empezamos Pues bien chicas y chicos, ya estoy aquí en el ordenador Vamos a instalar WordPress desde el cPanel de SiteGround Te darás cuenta de que es muy sencillo Simplemente vamos a clicar aquí en iniciar sesión Nuevamente iniciar sesión Para entrar aquí al hosting Clicamos a donde pone hosting Y luego vamos a clicar a donde pone ir a cPanel En la lección anterior te expliqué así por lo alto Ok, qué es esto del cPanel, qué es lo que vamos a utilizar, etcétera, etcétera Si no te viste esa lección por favor te recomiendo que te la veas Es la lección anterior Bien, ahora Cuando ya estemos aquí Vamos a ir directamente al módulo que se llama herramientas de WordPress Mucho ojo porque puedes tener plegada el módulo Y pues a lo mejor no ves nada Entonces simplemente clicas aquí y ya se despliega Vamos a clicar a donde pone instalador WordPress Clicamos aquí, se nos abre esta página Y aquí lo que tienes que hacer es clicar a donde pone instalar Lo ves aquí en azul Ojo que se te puede desplegar este menú Y puedes decir, oye, y esto no pasa nada Tú clica aquí a donde pone instalar Clicamos aquí y se nos despliega esto Aquí hay apartados muy, muy importantes, ¿ok? Así que presta mucha atención a lo que te voy a decir aquí Porque si lo haces mal, toda la instalación estará mala Así que mucho ojo con lo que te voy a decir aquí Vamos a empezar con la versión de WordPress Siempre la última que esté aquí disponible, ¿ok? Ahora mismo en este tutorial está la 5.2 Pero puede darse el caso que cuando tú estés viendo este tutorial A lo mejor sea la 5.8 o la 6 Siempre la última versión, ¿ok? Esa es la directriz Siempre la última versión En este caso la 5.2 Ahora, en protocolo Por favor, no metas la pata Escucha bien lo que te voy a decir Aquí hay 4 opciones, ¿ok? Tú tienes que escoger esta de aquí HTTPS Dos puntos, raya, raya Este de aquí, por favor Mira bien, pon pausa el vídeo si hace falta Pero no vayas a escoger este de aquí Mucho ojo Escoge este de aquí Olvídate de las tres W Y nada que veas raro Lo que te recomiendo Esto, ¿ok? Y luego aquí abajo Pues tu dominio En mi caso Solo aparece uno Pero puede darse el caso De que yo compre más dominios Y lo aloje En este hosting Pero bueno No es tu caso, ¿ok? Y de todas formas Si fuera tu caso Tú escoge el dominio En el que quieres instalar WordPress En mi caso este de aquí Bien Mucho cuidadín con esto Tiene que estar libre totalmente No puede haber ninguna letra Nada Libre Limpio Tal como está, ¿ok? Recuerda Última versión El protocolo El dominio Esto totalmente limpio Y ahora Nos vamos a un punto clave Configuración del sitio Esto, aunque normalmente Lo podemos hacer Desde WordPress Yo quiero darte unas pautas Potentes aquí, ¿ok? Porque tenemos que comenzar A hacer SEO Desde el inicio Y no puedes Plantar aquí cualquier cosa Si tú estás creando tu tienda Es porque ya sabes Que más o menos No tienes por qué saber Específicamente Qué es lo que vas a vender Pero más o menos Lo tienes claro Y sabes A qué te vas a dedicar En la tienda En mi caso lo tengo claro Yo voy a vender Juguetes para mascotas ¿Ok? Entonces Lo lógico Es que ponga Hakutata Y Bueno, yo voy a En vez de dos puntos Voy a poner esto de aquí ¿Ok? Y voy a poner Una palabra clave ¿Ok? Que Describa Mi tienda En mi caso Pues déjame pensar Algunas Juguetes para mascotas Mismamente Juguetes Para mascotas Que no sé cuántas búsquedas Tiene Mascotas Vale Seguramente Espérate que lo estoy poniendo mal Vale Juguetes para mascotas ¿Lo ves? Hakutata Juguetes para mascotas Así se lo dejo bien claro a Google De qué va mi sitio Tienes Que hacerte esta pregunta De qué va mi web De qué va mi tienda ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Y es lo mismo Que seguramente Se va a preguntar El algoritmo de Google De qué va tu web Ok Esto es muy tenue De momento Es muy sencillito Pero tenemos que empezar Bien Ahora Descripción del sitio Pasa exactamente Lo mismo Tenemos Que incluir Una descripción Potente Ok Con alguna palabra clave Que describa Nuestro sitio Siempre Pero sin hacer spam Sin poner un montón De palabras claves Algo Semántico Ok Algo semántico A juguetes de mascotas Por ejemplo Déjame pensar En Hakutata Encontrarás Encontrarás Los Mejores Juguetes para mascotas No Porque ya está arriba Entonces Los mejores Juguetes para animales Juguetes para animales ¿Lo ves? He puesto una descripción corta Y En vez de juguetes Para mascotas He puesto esta palabra clave Juguetes para animales Seguramente Esta tenga Muchas menos búsquedas Que esta Pero bueno No nos interesa ahora mismo Las búsquedas Ni nada por el estilo Simplemente Necesitamos ser coherentes Con nosotros mismos Es decir Si yo voy a crear Una tienda para mascotas Pues Que mejor que dejarlo bien claro Desde el inicio ¿No? Vale Perfecto Espero que hayas entendido esto Ahora Aquí Olvídate de esto No lo marques Cuentas de administrador Aquí yo voy a poner Posonti Que voy a ser el administrador Y aquí Voy a ocultar esto Y voy a poner una contraseña Déjame ver Pon algo potente Y por favor Anota esta contraseña En un cuaderno Con un boli Y un papel ¿Ok? Olvídate de apuntarlo En cualquier sitio Un boli Y un papel Esta contraseña No te cuesta nada Tener un papelito Guardado en cualquier sitio Ahora Correo De momento voy a poner este Aunque luego lo cambiaré Sonti Arroba Gmail Punto com Este es mi correo ¿Ok? Ahora vamos a ver ¿Qué más? Aquí tienes que elegir El idioma En este caso Como Mi tienda va a estar en España Pues en español Si tú quieres crear la tienda En Estados Unidos Pues escoges inglés Y listo Aquí tienes todos los idiomas En mi caso español Ahora En selección de plugins Yo voy a escoger este de aquí ¿Ok? El Classic Editor Porque tiene soporte Hasta el 2022 Me parece Con lo cual Genial Y estos dos Olvídate No los marques Ahora tenemos Esto también Quítatelo del medio Porque es un coñazo ¿Ok? Disculpa la expresión Pero me lo quito del medio No lo quiero Ahora Esto de aquí Vamos a desplegar Y aquí es importante ¿Ok? Si te fijas Tenemos Cinco caracteres Con el guión bajo Entonces Aquí puedes poner Lo que tú quieras Cuatro Pero pon cuatro letras ¿Ok? Para que la base de datos Sea más segura Por ejemplo A ver Yo te voy a poner un ejemplo No voy a poner esto Pero C Cristian Gallegos Gómez Por ejemplo Uno Podría poner Bueno Algo por el estilo ¿Ok? Dejame que yo lo voy a cambiar Y Voy a poner Por ejemplo Y Aquí también Podrías cambiar El nombre de la base de datos Pero Lo vamos a dejar ¿Ok? No te líes Yo lo voy a dejar por defecto Para no hacerlo No hacer este tutorial No hacer este tutorial Difícil Ni Te pienses De que hay que cambiar Sí o sí No quiero que pienses esto Quiero que trabajes Tranquilo O tranquila ¿Ok? Simplemente Vamos a revisar nuevamente No perdemos nada En revisar 5.2 Protocolo HTTPS Dos puntos Raya Raya Mi dominio Esto totalmente vacío El nombre del sitio Con su palabra clave Descripción del sitio Con su correspondiente Palabra clave Semántica Nombre Del administrador Contraseña Correo Idioma Marco Classic Editor Y Si más adelante Ves este tutorial Y no está esto No te preocupes No pasa absolutamente nada Te olvidas Lo que no marca es esto de aquí De momento Y esto lo desmarca Si quieres Porque es un plugin Que te automatiza Bueno a mí no me gustan Las automatizaciones Por eso lo quito Y esto de aquí Vamos a clicar En instalar Va a demorar Muy poquito ¿Ok? Muy muy poquito Ya verás 9% 10 Y esto va a subir Como la espuma ¿Qué es lo que va a pasar? Si te fijas Sube muy rápido Cuando llegue al 100% Bueno en este caso 101% Hakutata.com Bueno aquí ya está Te lo pone aquí Si yo entro a Hakutata.com Con el protocolo HTTPS Disculpa HTTPS Dos puntos Raya raya Va a estar operativo ¿Ok? Fíjate Si yo entro ¿Lo ves? Ya tengo mi protocolo De esto me despreocupo Porque Lo voy a ir cambiando Brutalmente Así que Lo importante es esto Que ya tengo instalado Wordpress Ya tenemos un paso importante Luego nos quedan muchos detalles Que hay que configurarlo Etcétera Etcétera Pero ya tenemos nuestra base sólida Que es esta de aquí Wordpress Si entramos a la administración Ok Esto te Luego instalaremos un plugin Para que Para entrar de otra forma Pero bueno De momento Clicas aquí Y vas a poder entrar A la administración De tu Wordpress Este va a ser tu centro De mandos Después de ver Todas las lecciones Que yo te voy a mostrar En este curso No es que vayas a ser experto Pero vas a controlar Muy bien Este centro de mandos En este centro de mandos Vamos a ir añadiendo Módulos Bueno Son plugins Pero En cada plugin Que vas a ir instalando Se van añadiendo Como una especie de módulos Los cuales Pues necesitan Una pequeña administración Ok Ya lo irás viendo No te preocupes Es muy sencillo Conmigo vas a aprender Sí o sí Ya sabes que yo no soy El típico que Te está enseñando esto No Conmigo vas a aprender Sí o sí Ya sabes que llevo Muchos años Con Wordpress Llevo desde el 2004 Con Wordpress No es que sea experto Ojo No soy experto Simplemente soy muy friki Controlo muy bien Wordpress Porque tengo Muchos dominios Muchísimos Tengo 27 dominios Para que te hagas una idea Con Wordpress instalado Siempre estoy actualizando Siempre pues así Ponle 13 años Con Wordpress Instalando Desinstalando Pues Sí o no Te haces Semi experto Por ponerme un adjetivo ahí Pues bien chicas y chicos Hemos llegado al final De la quinta lección Recuerda suscribirte Y darle a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones En cada lección Que voy subiendo Si crees que me merezco Un like Te estaré eternamente agradecido Como ya te dije En lecciones anteriores Si veo que la gente Es agradecida Me dejaré la piel Escucha bien esto Me dejaré la piel Ayudándote al máximo nivel Me despido Con una frase Que me encanta Nadie encuentra su camino Sin haberse perdido Varias veces Si estás perdido O perdida No te preocupes En mi canal Tendrás una luz Así de grande Que te guiará Rumba al éxito Te espero En mi siguiente lección Muchísimas gracias